Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí en la cocina de Leti. Leti saludándolos a todos ustedes desde la casa de mi hija en la ciudad de Booman, California. Que me he venido y me dice, Mami, tenemos que hacer esta receta que ya la hizo mi hija y le quedó fabulosa. Yo le pongo mi toque personal mío y ya se los voy a enseñar. Pero bueno, amigas, quiero decirles los ingredientes. Espero que mi hija se acerque aquí para mostrarles esta riquísima receta. Miren, para esta receta vamos a usar un repollo mediano, un repollo, vamos a usar una cebolla, un jitomatito, un huevo. Vamos a usar este, ¿cómo se llama? Beso, lo que le llaman en inglés, en español es perejil. Un chilito serrano y dos chiles de estos de colores, que no me acuerdo el nombre de ellos, pero ya se los voy a poner en mi canal. Y un poquito de hierbabuena, ¿ok? Para todo esto vamos a usar tres ajitos también. Vamos a usar carne molida de turkey, ¿ok? Más saludable para nosotras mujeres. Vamos a usar caldo de pollo, vamos a usar sal, pimienta, un poquito de vino blanco, dos latas de jitomates, de tomate molido. No está molido completamente, eso está a mediano moler. Y vamos a usar sal al gusto. Y pues esto es para esta receta. Para esto, mujeres, ya les tengo una olla con agua caliente. Así es que la vayan aprendiendo, que tienen que estar hirviendo para poder meter nuestro repollo para esta riquísima receta de repollo envuelto. Bueno, pues amiga, ya estoy lista para acomodarnos esta repollo, que lo vamos a cortar y quiero que mi hija se arrime. Yo ya le he hecho aquí lo que queremos quitar, amigas, es, miren, queremos quitar la parte dura del repollo. Aquí yo ya le hice unas cortaduras hasta adentro, lo más que ustedes puedan, no se me vayan a cortar. Y esta es la última que estoy haciendo aquí, háganlo con cuidado, porque luego se me cortan. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de sacarlo. Así. ¡Au! Se me cayó. Pero miren cómo ha quedado, amigas, ¿eh? ¿Qué tal? Todo puede pasar en la cocina. Ahora sígueme, mija, para enseñarles qué es lo que vamos a hacer con este riquísimo repollo. Pues, amigas, les comentaba que ya tengo la agua lista, ya empezó a hervir. Y lo que vamos a hacer es esto, miren, a ver si mi hija puede agarrar bien esta toma en la olla que ya está empezando a hervir. Y la vamos a meter de esta manera. Amigas, acuérdense que este proceso nada más va a durar aproximadamente 5 minutos. Yo no quiero el repollo cocido completamente, no más quiero que se empiece a desprender las hojas para poder hacer este proceso. Así es que de 5 a 6 minutos y no más. Ya regreso con ustedes. Amigas, esto ya estamos listos con el repollo para empezar a deslojar todos los pedacitos. Quiero que mi hija se acerque aquí a la cámara, a la olla, perdón, y quiero que vea que está hirviendo. Miren, ya empezó a salirse completamente sola. Empieza, miren qué fácil, miren qué fácil es desprenderla. Cuando esto pase, amigas, empezamos a quitarla. Si todavía no es fácil para ustedes, entonces yo les dije 5 minutos. Depende de, yo para esto ya apagué mi estufa, entonces lo vamos a empezar a poner así, como ustedes lo están viendo. Miren, exactamente aquí, una por una, porque esto es lo que vamos a envolver. Si todavía hay partes que les falta, déjenlo allí un minutito más. Pero miren, así es como debe de estarse saliendo esto completamente. Lo vamos a empezar a poner en agua fría, ok. Lo que queremos es que esto pare de cocinarse, porque no lo quiero completamente cocinar. Entonces lo vamos a hacer así. Lo vamos como que a pararlo con agua helada. Si lo quieren poner en hielo también, y si no lo quieren poner en hielo, amigas, está bien. Nada más, quiten el hielo caliente con agua helada, y lo vamos a poner a un ladito, porque esto ya va a estar. Amigas, preparada estoy para el siguiente paso. Muy fácil, amigas, miren, vamos a agarrar la carne molida de turkey. Déjenme decirles que yo seleccioné turkey, pero si ustedes quieren usarla de res, pues adelante, es al gusto. A mí me gusta la turkey porque es más saludable, y pues hay que hacer cambios, no en la dieta. Y vamos a hacer esto, amigas, miren, vamos a poner esto, vamos a poner todo lo que hemos picado, el chilito, los pimientones, la menta, el parsley, y vamos a hacer esto. Vamos a batir todo esto, bien batidito, miren que delicioso, y déjenme decirles que huele riquísimo. Y ya que esté esto bien batido, vamos a ponerle también la cebolla, toda la cebolla, y vamos a ponerle este huevo. Este huevo lo voy a batir un poquito yo para que se alcance todo a batir, bien batidito, y lo vamos a poner aquí. Otra cosa, amigas, que vamos a hacer es que le vamos a poner sal y pimienta, ok. Le vamos a poner un poco de sal, me sale muy poquita sal aquí, perdón, pero me sale muy poquita sal, y yo quiero que vean que es como así. Y vamos a usar también un poquito de pimienta, también la pimienta es al gusto, amigas, ok. Yo le pongo como una media cucharadita chiquita, a ver si alcanza mi hija a verla, no sé si la está alcanzando a tomar allí. Pero bueno, esto va aproximadamente así, y luego lo vamos a batir todo. Déjenme decirles que para esto no tengo uñas, mujeres no traigo uñas, así es que hoy no me estén a mí diciendo un montón de cosas, que traigo uñas, que no traigo uñas. Así es que no traigo uñas y vamos a usar nuestras manos. ¿Por qué? Porque esto es lo mejor, miren. Para hacer esto no hay como batir todo esto con nuestras manos para que el huevo quede bien batidito. Una vez que esté bien batidito todo esto, ahora sí, amigas, ya tenemos un sartén que lo estoy calentando. Lo tengo a juego lento para que todo esto ya esté. Entonces, ahora sí, a lavar nuestras manos y ya nos vamos a nuestra estufa, que para todo esto ya está. Y quiero que mi hija me siga con todo lo que ya hemos hecho, porque ya tenemos la estufa un poquito ya caliente. Yo le voy a poner un chorrito nada más de aceite, ok, nada más. Y vamos a poner todo esto que hemos puesto, lo vamos a poner. Ahora, una cosa, amigas, esto yo no quiero que lo cocinen completamente todo. Esto lo vamos a estar aquí, como se dice, medio no dorando, nada más cociéndolo por aproximadamente unos 5 minutos, nada más. Y cuando ya esto esté, regreso con ustedes. Amigas, quiero que mi hija se acerque para que vea que la carne no la quiero dorada, nomás la quería cocidita poquito. En esto me dura aproximadamente 5 minutos. Acércate, mi hija, porque esto ya está. Y aquí ya se le apagó a la estufa y vamos a empezar a hacer esto. Miren, amigas, esto es la manera que yo lo quiero. Todavía tiene hasta un poquito de jugo. Ay, amigas, conmigo nunca se sabe. Miren, se me estaba olvidando un ingrediente importante. Yo en este caso voy a usar este tipo de Monterrey Covey Cheese, que trae 2 quesos diferentes aquí. Y voy a usar un poco de queso y voy a usar también los palillos. Importante, mujeres, para poder cerrar este, lo que viene siendo este relleno. Miren, yo agarré una de estas, ¿verdad? De las que desprendimos allí. Es importante, no sé si mi hija se puede acercar. Miren, yo no quiero que le corten hasta aquí porque no van a poder rellenarla. So, nada más quiero que corten un pedacito aproximadamente así. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer aquí es bien importante. Miren, si no les sale la primera vez, ustedes no se mortifiquen. Porque acuérdense que siempre la primera vez, pues como que a uno no les sale, ¿no? Pero acuérdense que es importante el, ah, pues algunas no les, si no les salen las primeras, las siguientes le van a salir. Bueno, amigas, hasta aquí, miren, quiero que agarren estas dos de aquí. Estas orejitas que tiene aquí. Quiero que las agarren y hagan esto. Miren, fíjense bien. Quiero que hagan esto de aquí. Esto. Esto. Y quiero que esto lo hagan así. Lo envuelvan completamente así. Una vez que está envuelto, déjenme decirles que si les queda de estos laditos, traten de meterlo de esta manera, miren. Traten de meterlo bien y luego le dan la vuelta. ¿Ok? Hasta aquí. Aquí quiero que lo envuelvan bien envolvidito. Le pongan una de estos palillitos de dientes. Y así es como debe de quedar su enrollado. Los vamos a ir poniendo aquí de esta manera. Y vamos a usar el que sigue. Miren, mujeres, aquí ya tenemos. Miren qué delicioso han quedado nuestros rollitos. Ok. Ustedes hagan lo mejor que puedan, amigas. Y aquí tengo este sartén que le voy a poner un chorrito nada más pequeño de aceite. Aceite, aceite es su preferencia. Si tienen aceite de olivo, mejor. Este es a su preferencia. Lo que vamos a hacer aquí, amigas. ¿Se acuerdan ustedes de las hojitas de menta, el beso y el ajito? Bueno, yo dejé un ajito aquí para esta, para lo último. Y aquí esto es bien rápido, amigas. Miren, nada más no queremos que se nos vaya a quemar el ajo porque entonces empieza a agarrar un sabor. Que para qué les cuento. Así es que en cuanto lo ponen, uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos y echamos lo que viene siendo todo el tomate encortadito que compramos ya que viene en la, en la, como se llama, en la lata. Ahora, ya le bajea el volumen. Vamos a poner las dos latitas, amigas, de chitomate picado. Vamos a empezar aquí. Aquí yo no quiero que ya le pongan sal ni le pongan nada, amigas. Porque esta es la receta. Ahora, esta es la receta a mi manera. Pero si ustedes gustan, ponerle un poquito de sal ahí adelante. Se vale. Así es que, acuérdense que ustedes se los van a comer. Yo nomás les doy la idea. Así es que vamos a estar aquí, meneando un poquito todo esto, amigas. Y no se les vaya a olvidar, por favor, la latita de caldo de pollo. Vamos a dejar todo esto. Y un chorrito, amigas, del vino blanco, ¿ok? Un chorrito nada más. No le pongan mucho. Acuérdense, no tengan miedo porque este vino blanco es especialmente para la cocina. Así es que no tiene alcohol. Pero le da un sabor a las recetas que para qué les cuento. Voy a dejar esto que se hirva bien hirvido. Cuando esté bien hirvido, les voy a enseñar a ustedes lo que sigue. Amigas, ya estoy preparada. Acérquense porque, miren, esta receta está de baba, amigas. Así es que vénganse para acá. Déjenme decirles que aquí mi salsa ya está hirviendo. La he dejado hervir por unos 5 o 7 minutos. Entonces, quiero que hagan esta, amiga. Miren, quiero que ustedes, cuidadosamente, los rollitos que ya han rellenado, quiero que los empiecen a poner de esta manera. Mira, no los aplasten, no los rellenen. Simplemente, amigas, como cae, como cae, así es como ustedes lo van poniendo. ¿Ok? Quiero que vean esta delicia. Miren, mujeres, esto es un manjar de reyes. Déjenme decirles que esto para su familia, opciones. Hay mucha gente que es vegetariana y yo sé que esta receta le caería muy bien porque, pues, está bien saludable porque es de, es de, de turkey, ¿no? Es de pavo y el pavo no tiene nada de grasa. Miren, amigas, hasta aquí. Miren lo más, qué delicioso se mira esto. Aquí lo que vamos a hacer es que quiero que ustedes le pongan un poquito de queso por arriba. Así, amigas, me están escuchando bien. Quiero que me rellenen lo más que puedan, me los batan de quesito para que esto salga delicioso. Y voy a querer que me lo tapen. Y ya, hasta aquí yo ya no quiero que ustedes me muevan esto para nada. Y lo que vamos a hacer es, le vamos a poner un poquito de sal pimienta. Ups, amigas, ¿qué les digo? Pues, un poquito de sal pimienta cada una. No sé si alcanza a mi hija a ver, a ver si se le nota. Apenas si se ve, pero bueno, créanme que le estoy poniendo. Este, le estamos poniendo pimienta a cada uno de estos. Y ya que esté con su pimienta, quiero por favor que hagan esto. Un pedacito de foil paper, de papel de aluminio. Acuérdense que para todo esto quiero que apaguen. Esto se apaga. Lo tenemos por cinco minutos. Lo apagamos. No se me vayan a quemar, por favor. Y quiero que hagan esto. Quiero que me le pongan aquí una estrellita. Nada más. Chiquita, no vayan a cortarme ahí nada. Porque quiero que el steam salga por aquí. Así lo vamos a dejar. Y lo vamos a tapar. Aquí lo dejan, perdón, perdón. Quiero que lo dejen hirviendo 15 minutos. Yo lo apagué ahorita por error, perdón. Quiero que lo dejen hirviendo por cinco minutos. Y lo apagan y me lo tapan. Y lo dejan reposar, amigas. Ya no las veo hasta que yo lo haya terminado los 15 minutos y lo dejo reposar. Amigas, esto huele aquí delicioso. Déjenme decirles que hay un olor. Que miren, cuando este olor esté en su casa. Acuérdense, mujeres, no me envidien, por Dios. Es de la cocina de Leti. Déjenme decirles qué pasó aquí. Miren, esto está hirviendo, mujeres. Está delicioso. A ver si mi hija lo alcanza a ver. No se vayan a quemar, por favor. Miren nomás qué delicioso, mujeres. Miren cómo está esto. En este punto, amigas, yo quiero que ya, por favor, apaguen su llama. Me apagan ya la estufa. Me lo tapan para atrás. Y esta comida, déjenla reposar unos 5 o 10 minutos y está lista para comérnoslas. Y ya regreso con ustedes para que vean cómo es que nos la vamos a comer. Amigas, ya estoy lista para probar esta ricura. Déjenme decirles que ha quedado sabroso. Y ustedes se van a dar cuenta cuando la hagan. Miren, amigas, esto está. Ay, Dios mío. Miren nomás cómo está, amigas. No anden de envidiosas. No anden diciendo que ustedes no les enseñé cómo hacerlo. Dios mío, miren nomás. Miren nomás qué delicioso está esto, amigas. Hasta me voy a quemar, pero saben que no me importa. Amigas, a preparársela. Amigas, a preparársela. De suscriptores. Así es que por favor apoyen mi canal. Y quiero que mi hija mire cómo se están comiendo, mi gente, esta riquísima receta. Miren mi esposo que ni siquiera hace gestos. Miren nomás cómo están disfrutando estas riquísimas recetas. Hasta luego, amigas. Bye, bye. Miren nomás, a preparársela.